Y tenerte en mis brazos y poderte decirte ah Eder La Roca Calderón y su esposa Karen Ramírez están muy contentos porque llevan 6 meses de gestación ¿Quién se va a llamar? Raquel Raquelis Raquel, todos combinan, me da risa porque sin querer queriendo todos combinan Roca, mi hijo Rafael, Raquel, todos con él Con él, con él Con él Sí Pero contento, contento, feliz, agradecido con Dios Esta nueva bendición Como saben, todos mis hijos son varones Y hoy, gracias a Dios, tengo la oportunidad de tener una niña Y ya creo que con esto, cerramos ya prácticamente Ya la fábrica ¿Será? ¿Será que te encariñas mucho con la niña y de repente quieras tener otra? No, a ver, todos los padres comentan que las niñas son más apegadas a los padres Digo por experiencia Sí, y los niños más pegados a las madres Pero mis hijos son más pegados a mí que a la propia mamá Entonces imagínate, no me imagino el amor de una niña A decir algo prácticamente maravilloso No sé, solamente contando los días y esperando el momento para ya tenerla entre mis brazos Ellos aseguran que este año ya cerrarán la fábrica Pero que los achaques fueron muy molestosos Así lo asegura Karen Ramírez Quien está muy contenta de recibir muy pronto a Raquelita A él le cogió como odio así a Cualegar Qué nivel, era arrancarle la barba y todo Yo vivo, mira, yo vivo en un tercer piso Yo le escuchaba que él subía las escaleras Y ya sentía el olor de su perfume y ya lo odiaba Créeme que un mes más y ya nos separábamos Sí, porque estaba insoportable Sí, no, pero definitivamente el amor Obviamente la comprensión que hay entre las parejas Es una base fundamental para poder conllevar un matrimonio De la mejor forma y de la mejor manera Eso es lo que yo con orgullo siempre comparto a nivel nacional Que yo, mis matrimonios son los más estables y más sólidos en la televisión ecuatoriana Tenemos seis años juntos Un matrimonio que bien es cierto Mucha gente dice que nació en un reality Pero hay muchos matrimonios que nacen en un reality Que realmente son solamente puro show y fantasía Son solamente puro show y fantasía Pero el nuestro es puro amor Un saludo gigante para todos los que hacen Enciende Tu Mañana De parte de La Roca Y bueno, y de Karen Bendiciones Y también de Raquelita Raquelita, ¿puedo tocar ahí? Raquelita, uy Para Enciende Tus Mañanas Carlos Pinto ¿Te imaginabas así?